Bienvenido o bienvenida, ¿querés aprender a dibujar este Minion Astronauta? Quedate que te muestro el paso a paso para dibujarlo. Estamos trabajando con una hoja opalina de 240 gramos, marcadores, lapiceras, vamos a necesitar otra hoja aparte para hacer el boceto, la más económica que haya, lápiz 2B o 4B, goma y muchísimas ganas de dibujar. Manos a la obra, empecemos. Primero lo que voy a hacer es, en mi hoja voy a hacer un rectángulo, esto va a ser más o menos para ubicar el tamaño y la forma del personaje. Quiero que esté inclinado, de esta manera vamos a hacer rectángulo, lo vamos a dividir a la mitad y en la parte superior vamos a hacer otro rectángulo para ubicar los ojos. Fijate en qué parte lo estoy haciendo, este rectángulo lo divido a la mitad y en ese sector de la derecha hago el primer círculo. Este va a ser el anteojo del Minion, esta es la parte que más cuidado tenés que tener porque es la más difícil de hacer los círculos. Del otro lado hago el mismo círculo, trato de que sea el mismo tamaño o lo más parecido que me salga. Borro y aplolijo un poco. Fijate que no llegan a los bordes, si? Yo estoy, el rectángulo de afuera simplemente es para marcar más o menos el tamaño donde quiero que esté el Minion. Dentro de estos dos círculos vamos a hacer otros dos círculos, trata de que sea lo más parejo posible. Sácale puntas al lápiz, afilalo. Bien, ya tenemos los anteojos. Ahora. No me apuro. Trazo una línea para marcar la pupila, la parte de arriba y la parte de abajo, lo que es el ojo, no? Hago otro círculo con otro circulito del mismo tamaño del otro lado. Ahí está la pupila, el iris y el brillito. Bueno, ahora vamos a hacer el cuerpo del Minion. No tenemos referencia del Minion, así que me van a ver que estoy titubeando, pero decido hacerlo contra el anteojo. Y vamos a hacer más o menos, lo que nos interesa hacer en esta parte es solamente la parte de arriba, lo que estaría en la cabeza, el rectángulo superior, un cuadrado superior dentro del rectángulo. Y bueno, vamos a hacer la boquita, una media luna, los dientes superiores y los inferiores. Bien, yo hice esta parte primero, ahora vamos a hacer el bordecito de los anteojos, tratando de que quede a la misma altura y del mismo tamaño, es como una E para cada lado, una E para un lado y una E para el otro. Y de este lado se vería un poquitín la parte de la correa sería. Bien, ahora ya tenemos la cabeza. Esto es lo que tenemos que transformar en astronauta. Bueno, ahora yo voy a empezar a intentar generar lo que es el casco. Como no tenemos referencia, más o menos van a ver que estoy titubeando hasta llegar a la forma. Tengo más o menos en mente un círculo. Voy llegando de a poco, borro hasta que me quedo conforme. En la parte de vidrio del casco estoy intentando hacer. Decido hacerlo por sobre el dibujo, sobre la cabeza del niño. Ahí más o menos algo así. Sería la ventanita del casco de astronauta. Está bueno inventar dibujos, pero el tema es que tenés que estar borrando y creando. Y esta parte también puede ser muy divertida. Bueno, le hacemos unas tuerquitas de los costados. Veamos el borde que sujeta al vidrio. La parte superior del casco. Tampoco tengo mucha idea de cómo es un casco de astronauta. Yo estoy tratando de... Lo que hice fue, vi varias imágenes y entre todas las que vi, más o menos traté de simplificar un casco. Bueno, ahora vamos a hacer la parte que se une el casco con lo que sería el cuerpo del astronauta. Si te das cuenta, el rectángulo, por más que yo no tenga el dibujo del cuerpo, el rectángulo me indica el tamaño que sería el cuerpo. O sea, yo no me puedo pasar de ese tamaño. Ahora, vamos a ver cómo posicionamos el brazo. El brazo lo podríamos posicionar... Acá tenemos la mochila, lo que es el aire, ¿no? Y ahora volvemos al brazo, ¿sí? En un toquecito volvemos. Vamos a hacerle, no sé, unos botoncitos acá. Algún cuadradito ahí que no sé para qué sirve. Ahora vamos a empezar a hacer el bracito. Recuerden que los bracitos de los Minions son re chiquititos. Pero el bracito también tiene que tener la unión entre lo que es el cuerpo y el traje del astronauta. Vamos a hacerle un bolsillo acá. No le vamos a hacer ninguna banderita de ningún país. Vamos a hacerle otro bolsillo acá. Y acá vamos a la mano. La mano, cuando estaba haciendo, hice tres dedos, ¿sí? En realidad hice cuatro, pero los Minions tienen tres dedos. Yo no me di cuenta en el momento. Después me di cuenta. Bueno, ahora estoy decidiendo en dónde voy a poner el brazo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo posicionamos. Recuerden que los bracitos de los Minions son chiquitos. No lo podemos hacer muy grande, pero el traje de astronauta es bastante amplio también. Vamos a hacerle otro bolsillo ahí. Algunas arrugas. Más o menos algo así. Vamos a hacerle otra mano. Acá nuevamente. No me acordaba que tenían tres dedos en total. Y les hice cuatro a los Simpsons. Pero los Minions tienen tres dedos. Así que esto lo vamos a corregir más adelante. Ahora. Ahora me di cuenta que eran dos dedos y uno, el gordito. Y modificamos la mano. Traten de buscar la manera de que la mano quede lo más armónica posible. Lo que yo hice acá fue ver varias manos de Minions. Y en base a eso, hacer las manos que yo estaba queriendo aplicar. No encontré ninguna justo en la misma posición que quería. Tampoco es que busqué mucho. Vamos a hacerle un cuadrado acá, más o menos. Unos botones. Siempre quedan bien. Otro botón del otro lado. Y unos botoncitos largos acá. Vamos a hacerle el caño que lleva el oxígeno al tanque de atrás. También vamos a unir los botones con lo que es la cabeza de casco de astronauta. Vamos a hacerle, no sé, una cosa acá que no sé qué es. Más o menos ir creando, ¿viste? Y ir creando el traje de astronauta. Ahora, vamos a hacer la unión de las piernas. También tenemos que recordar que las piernas de los Minions son chiquititas, chiquititas. Entonces, voy corrigiendo. Se dan cuenta que no tengo referencia acá. Entonces, es como que estamos creando el Minion astronauta en el momento. Acá, bueno, vamos a hacer la pierna más o menos así. Un bolsillito. Y acá ya va el zapatito. Vamos a hacer lo mejor posible para que quede lo más real posible. Tenemos la suela. Recordar que las piernas son muy cortitas del Minion. Ahora, vamos a la otra. La otra pierna la vamos a hacer en otra posición. Porque se supone que está flotando en el espacio. Entonces, vamos a hacer con esta pierna flexionada. Tiene un bolsillito ahí en la rodilla. Algunas partes arrugadas del traje. Y acá estaría el otro zapato. Se ve de distinta perspectiva. Acordate que si querés saber de perspectiva, podés ver el curso gratuito que realicé. Te dejo el enlace en la tarjetita. Bueno, ahora vamos a modificar el brazo porque había quedado demasiado grande. Me di cuenta después. Vamos a achicarlo un poco, a hacerlo más cortito. Notablemente más cortito. Ahí está. Más o menos ahí iría. Bien. Ahora revisamos si nos gusta cómo está. Si es así, podemos continuar. Hacer algunas modificaciones. Algunas arruguitas más. Unos detallecitos. Revisá bien una parte del traje que se ve ahí. Y un pedacito de tanque. Bien. Ahora vamos a pasar el dibujo. Vamos a modificar un poquito el casco que quedó muy de frente. Quiero hacerlo más de costado. Un poquitito nada más. Ahí está. Ahora vamos a pasar al dibujo. Agarramos la hoja, ponemos el carbónico, el dibujo sobre y empezamos a remarcar todo. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Toda la parte amarilla del Minion. Una vez que tengo el borde ya hecho, pinto también los ojos. Y voy a ir con un amarillo un poquito más oscuro a empezar a generar un poquito de sombra. También en los ojos, en el borde. Ahora, con un naranja vamos a hacer la parte más oscura dentro de la parte del amarillo más oscuro que habíamos hecho recién. Ahora, estoy utilizando el gris de los marcadores NUWA. Hacemos la pupila y empezamos a generar un poquito de profundidad. Esta parte en realidad es negra, pero la vamos a hacer primero con gris y después la vamos a reforzar con negro. También vamos a ir dándole un poquito de oscuridad en general y remarcando los bordes. En alguna zona vamos a empezar a generar oscuridad de esta manera. ¡Gracias! 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 Ahora, con un celeste, yo estoy usando el Sharpie, vamos a hacer la ropa, algunos botones si querés. Después volvemos al gris, pero este es un gris un poquito más claro que el que estábamos usando recién. Vamos a de vuelta a generar volúmenes. Mirá en qué partes vamos a aplicar. En los anteojos, en los bordecitos. Vamos a generar la sombra que produce el anteojo en el ojo. Y después, bueno, vamos a ir viendo en qué parte agregarle un poquito más de oscuridad para ir logrando el volumen. Acordate siempre de fijarte en de qué parte vas a poner la luz. Si no sabés cómo ubicar la luz, tengo una clase gratuita, te la dejo en la tarjetita. Ahí te muestro el paso a paso para saber en qué parte voy a ubicar la luz y la sombra. Ahora con un celeste, o turquesa puede ser, vamos a hacer algunos reflejos. Recordá que todo lo que es blanco refleja a lo que tiene alrededor y en este caso, si está en el espacio, vamos a hacer que refleje un poquito de celeste. Ahora con un naranja, o puede ser un rojo si querés, vamos a hacerle algunos detalles, como para cortar un poco lo que es los colores fríos. Vamos a pintar algunas partecitas. Ahora con un negro vamos a repasar las oscuridades más potentes. Tené cuidado con el negro, acá a mí me pasó varias veces que se me descontroló la línea porque es al alcohol y entonces si estás un segundo más de lo que debes, se esparce. Tené mucho cuidado en los ojos, ¿viste lo que me pasó? Ahora traté de arreglarlo con bolígrafo y fue peor. Igual no te preocupes, se puede solucionar con un posca blanco. Tenés que esperar que seque y con el posca blanco lo vamos a arreglar más adelante. Seguimos con el negro dando más detalles mientras se seca esa parte, haciéndolo lo más rápido posible porque es un marcador a base de alcohol. Hacemos el delineado, vamos a pintar los guantes, también vamos a pintar los zapatos, todo con negro. Pero si querés, podés hacerlo con lápiz o si no con un marcador que no sea base de alcohol para que no te limite tanto en cuanto a la velocidad. Anda fijando. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora con el posca blanco vamos a arreglar un poquito lo que hicimos en el ojo mal. Vamos a darle varias capas dejando que seque entre capas. Hacemos el brillito y ahora lo dejamos secar, hacemos algún otro brillo. Una vez que seque todo vamos a ir a remarcar con un poquito de bolígrafo. Este es bolígrafo negro. Ahora con un bolígrafo marrón vamos a ir generando un degradé en los ojos. Y ahora volvemos con el bolígrafo negro. Le estamos haciendo estas rayitas suaves para generar un poquito más de contraste intermedio. Porque lo ideal sería un gris más claro, pero como no tengo voy a usar el bolígrafo y voy a hacer pequeñas rayitas, todas para la misma dirección. En los lugares que quiero oscurecer un poco más. Fijándote en qué parte te conviene ponerle. Yo estoy generando de esta forma. Una vez que seque el bosca blanco de los ojos vamos a hacerle el bordecito y las pupilas las vamos a remarcar con el bolígrafo negro. Que es más manejable que el marcador a base de alcohol. Ahora con el bosca vamos a hacerle dos líneas circulares para que se note que hay un vidrio. Vamos a dejar que seque bien el bosca y vamos a empezar a trabajar en el fondo. En el fondo yo estoy haciendo unas manchas de colores que vos podés elegir los colores que vos quieras. Yo estoy ocupando un salmón, después un rosa, fucsia, violeta. Vos podés usar los que quieras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ir con el marcador negro, vamos a hacerle unos detallecitos a las manchas de pintura. Yo le estoy haciendo todo un borde para resaltarlo y separarlo más del fondo. Gracias por ver el video. Y después estoy haciéndole unas manchitas dentro de las manchas que me parece que quedan muy lindas. Cuantas, cuantas te parezcan que quedan bien. Y ya está. Para finalizar le doy una mano más de bosca blanco al brillo. Y vamos a hacer unos puntitos con el bosca blanco simulando que son estrellas. Excepto en las manchas negras. Las manchas negras no las voy a tocar, las voy a dejar limpias. Para que resalte el brillo voy a remarcar el bordecito con un bolígrafo marrón. Últimos toquecitos y no nos olvidemos de firmar. Y vamos a corregir un poquito un detalle de la boca con el bolígrafo. Y ya tenemos a nuestro Minion Astronauta. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribir y regalarme un like que me recontra ayudas. Y que tengas un hermoso día, tarde y noche. Nos vemos muy pronto. Te dejo un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!